Para nosotros, los diputados de la democracia cristiana, no ha sido fácil resolver nuestra votación tanto en el primer trámite como en este. Hemos llegado a convicciones, a decisiones en lo que se refiere a aprobar o necesitar el proyecto después de un largo tiempo de reflexión, de conversación y de intercambio de ideas entre nosotros. Sin embargo, creemos que esta legislación, aprobada por la Cámara de Diputados y perfeccionada por el Senado, se hace cargo y es el reflejo de una tarea irrenunciable de cualquier legislador, que es hacerse cargo de las realidades que en la sociedad existen, independientemente de que a uno le puedan gustar más o gustar menos. Y en Chile, el tema que estamos legislando hoy es una realidad y creo que es una obligación de cualquier legislador, independientemente de sus ideas, poder acogerla y transformarla en soluciones concretas. Para la DC, para los demócratas cristianos también es importante el que en este proyecto, que ya discutimos y no vamos a volver a repetir lo mismo que hicimos en el primer trámite, el Gobierno haya estado disponible para acoger un programa de acompañamiento que para nosotros desde el primer día fue fundamental y que el Senado, en conjunto con el Gobierno, hayan perfeccionado y profundizado ese programa de acompañamiento. Para ninguna mujer tome la decisión de interrumpir el embarazo en estas circunstancias o causales, o no interrumpirlo, es fundamental el acompañamiento más diverso y amplio posible de parte del Estado en una circunstancia difícil. Y para nosotros, repito, constituye un motivo de especial satisfacción que esta idea primitiva haya sido acogida, perfeccionada, tanto por el Senado como con la voluntad del Gobierno. Finalmente, Presidente, decir que el proyecto en general también ha cumplido otras preocupaciones de la bancada de la democracia cristiana. Ya dije lo del acompañamiento. En segundo lugar, siempre nos preocupó y creemos que el proyecto lo resuelve de manera rigurosa. No obstante, quiero decirlo también con franqueza, que en opinión de algunos de nosotros, lo que se refiere a la persecución penal del violador, repito, en opinión de algunos, no de todos, es una materia que está bien regulada en el proyecto que ha despachado el Senado, pero que en opinión nuestra debiera en el futuro ser objeto de un estudio a ver si es posible también modificar el tipo penal que está en el Código Penal. Creo que el único riesgo que no podemos correr después de la larga tramitación que este proyecto haya tenido, que en la persecución penal de los violadores, fracasemos como Estado. Y eso obliga a estudiar con detención, una vez despachado este proyecto, los perfeccionamientos necesarios que nuestra legislación penal requiere. Y por último, señor Presidente, quiero decir que en el caso de la democracia cristiana, también nos alegramos de que la objeción de conciencia se haya extendido a otros profesionales que participan de este procedimiento, de este acto médico de interrumpir el embarazo en las causales que hemos señalado, y que no se haya extendido esta objeción de conciencia a instituciones como algunos lo habían requerido en su minuto. Termino, Presidente, diciendo que no todos, y no es nada objetable ni reprochable, no todos los diputados de la democracia cristiana vamos a respaldar este proyecto como viene del Senado. Algunos ejercerán la libertad de conciencia, que en una materia como esta corresponde a un partido político determinado. Muchas gracias, Presidente. Gracias.